Buenos días, bienvenidos a mi clase de yoga. Hoy nos vamos a enfocar en ejercicios de poses de yoga que te van a ayudar con tu espalda a liberar tensiones. Entonces vamos a empezar acostados en tu espalda para poner tu mano derecha en tu estómago y tu mano izquierda en tu pecho. Cuando inhales vas a expandir tu abdomen. Cuando exhales, vacías tus pulmones. Siente como tu mano se eleva con la inhalación y como tu mano desciende con la exhalación. Respira profundo y largo. Respira profundo y largo. Ahora descansa tus manos al lado de tu cuerpo y sigue respirando expandiendo tu abdomen. Si tu espalda se siente tensionada, dobla tus rodillas. Esto hace que tu espalda esté neutro. Una vez más, inhalas profundo y exhalas. Ahora traes tus piernas hacia tu pecho y vas a hacer círculos. Masajeando tu espalda baja. Ahora hacia la dirección opuesta. Cinco. Cinco. Cinco cada lado. Muy bien. Ahora vas a coger tu pierna derecha por la parte de atrás de la rodilla y vas a respirar. Y vas a respirar. Y vas a respirar profundo. Y vas a respirar profundo. Conéctate con las sensaciones, con lo que sientes en tu pantorrilla. Si quieres que se sienta más, haz un doble mentón. Muy bien. Ahora cambias de pierna. Coge la izquierda y baja la derecha. Que sea perpendicular al suelo. Con tus dedos hacia tu cara. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora doblas tus rodillas. Vas a llevar tu pierna izquierda encima de la derecha y traes tu pierna derecha hacia tu pecho. Vas a sentir el estiramiento en tu pierna izquierda. Respira profundo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambias piernas. Ahora lleva la pierna derecha hacia tu pecho. Respira cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora llevas tu pierna izquierda. Vas a hacer esto. Tu rodilla va a ir hacia el hombro opuesto. Entonces le vas a dar un abrazo y vas a tratar de traer tu rodilla hacia tu hombro opuesto. Vas a sentir el estiramiento en tu cadera izquierda. Y respira cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambias piernas. Ahora lleva tu pierna derecha hacia tu hombro izquierda. Uno. Sientes el estiramiento en tu cadera derecha. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora vas a abrir tus manos como un ángel. Como una de las grandes grandes. Vas a llevar tu piernas izquierda encima de tu piernas izquierda. La pierna izquierda se encarga de bajar la pierna derecha. Hacia el lado izquierdo. Y tú miras hacia el lado derecho. Siente el estiramiento en tu lado derecho. Si quieres sentir más con tu mano izquierda. Traccionas hacia el lado izquierdo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vuelve al centro. Cambias piernas. Lleva tu piernas. Lleva tu pierna derecha encima de la pierna izquierda y vas hacia el lado derecho. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vuelve al centro. Primero. Si tu espalda está tensionada, mantienes tus piernas dobladas. Y si tu espalda se siente bien, bajas tus piernas y llevas tus pies hacia el cielo. Vas a poner tus manos punticas. Lo que vas a hacer, vas a ver que aquí queda como un espacio. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a tratar de frenar tu espalda un poquito. Que quede un espacio pequeño. Esto es la parte neutra. No la quieres totalmente plana. No la quieres totalmente arcada. Espacio medio. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Entonces, vamos a inhalar. Llevas las manos por encima de tu cabeza y exhalas. La bajas. Inhalas. Exhalas. Mantén la posición neutra de tu espalda todo el tiempo.que cribas. Exhala Con tus piernas empujas hacia el suelo Y eso te ayuda a mantener tu espalda en la otra Inhala Exhala Y una vez más, inhala Exhala Ahora vas a entrelazar tus dedos Y vas a girar tu mano hacia el cielo Inhala Exhala Mantén tu espalda en la otra Inhala Exhala Acuérdate que cuando inhalas, expandes tu abdomen Inhala Exhala Exhala Otra vez Inhala Exhala Cambia posición de manos Vas a voltear tus manos Y luego las interlazas Inhala Exhala Otra vez Inhala Exhala Inhala Abrazos arriba Exhala Abrazos abajo Inhala Abrazos arriba Exhala Abrazos abajo Y una vez Inhala Exhala Muy bien Descansa tus manos Ahora lo que vas a hacer Ahora lo que vas a hacer Vas a doblar tu rodilla derecha Y con tu pierna Y Perdón La rodilla izquierda La derecha mantiene derecha Vas a empezar a girar tu pie Esto empieza desde la cadera Entonces vas a llevar tu pie hacia adentro Inhala Exhala Una Inhala Exhala Dos Inhala Exhala Tres Inhala Exhala Cuatro Una vez más Inhala Exhala Cinco Cambiemos de pierna Inhala Inhala Exhala Una Inhala Hacia adentro Exhala Hacia afuera Dos Inhala Hacia adentro Exhala Hacia afuera Tres Inhala Hacia adentro Exhala Hacia afuera Cuatro Inhala Exhala Muy bien Ahora vas a Deslizar tu tobillo Una Inhala Exhala Manteniendo tus dedos hacia arriba Dos Inhala Desliza tu tobillo Hacia tu cuerpo Exhala Hacia abajo Tres Cuatro Y cinco Ahora tu pierna Izquierda Inhala Una Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora manteniendo tus piernas juntas vas a hacer lo que le llaman clamshell Entonces vas a juntar tus pies y esta pierna a la derecha la abres y la cierras Inhala Inhala Abra Exhala Junta las rodillas Suba Inhala Exhala Dos Inhala Exhala Tres Inhala Exhala Cuatro Inhala Exhala Cinco Ahora con la otra pierna Inhala Abre Exhala Cierra Una Inhala Abre Exhala Cierra Dos Inhala Exhala Tres Otra vez Cuatro Y cinco Ahora vas a poner tus manos juntas a la altura de tus ojos y vas a hacer movimientos alternados Tus manos se van a la derecha, tus piernas se van a la izquierda Combínalo con la respiración Muy bien, muy bien Ahora vas a poner tus tobillos más cerca a tu zona glútea, mantenido tu espalda neutra Vas a empezar a traer las caderas hacia arriba Entonces mira lo que hago, aplano mi espalda y empiezo a contraer mi glúteo empujando con mis tobillos Sostienes seis segundos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno Otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos Otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres Muy bien Ahora mira lo que vamos a hacer La pierna derecha Con tu mano derecha van a empujar en direcciones opuestas Y la pierna izquierda va a empujar contra el tapete Listo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una, otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos Otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres Cambiamos de pierna El tobillo derecho empuja contra el suelo La mano izquierda empuja contra la pierna izquierda Alternando al mismo tiempo Listo Empujemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una, otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos Una vez más Una, dos, cuatro, cinco, seis, tres Muy bien Ahora lo que vas a hacer Vas a empujar tus rodillas juntas Junta, juntas como si tuvieras una almohada entre tus piernas O puedes usar una almohada Y vas a apretar, apretar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una, otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos Y una vez más Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres Muy bien Abraza otra vez tus piernas por tu trabajo también hecho Y luego vamos a voltear al lado derecho Vas a doblar tus rodillas y vamos a hacer clam shell al lado Cuando haces clam shell, mira que tu mano te quepa en, entre tu cintura porque así estás alineando tu cintura Y entonces vas a abrir y cerrar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Bueno, ahorita te vas y te apuestas boca abajo Y vas a levantar tu pierna derecha diez veces Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez, y ahorita la izquierda Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahora hacia el lado izquierdo Que se quede este huequito aquí Que haya huequito acá Ya para que tu espalda esté totalmente alineada Y levantas la cadera Tu rodilla hacia el cielo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Muy bien Ahora vamos a estar en la posición cuadrúpeda Y en la posición cuadrúpeda vamos a levantar tu mano derecha Y, perdón, tu mano izquierda y tu pierna derecha Una Y cambiamos Una, cinco veces Una Una, dos Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Iris Muy bien Ahora vamos a hacer círculos con tus manos Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve y diez Muy bien, ahora vamos a hacer círculos con tus manos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahora la dirección opuesta Una, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve y diez Muy bien Muy bien Ahorita vamos a hacer movimientos que van a fortalecer tu espalda y estirar Entonces te vas hacia el lado derecho Una Luego hacia el lado izquierdo Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siente bien Siete Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Y diez Muy bien Ahora lo que vas a hacer Vas a dejar caer tu cuerpo al frente y vas a descansar Muy bien, ahora vamos hacia el lado derecho Vas a sentir el estiramiento en el lado izquierdo Respira profundo No, ahora hacia el lado izquierdo Muy bien, y ahora llegó el momento de descansar Esta secuencia de yoga te puede ayudar con el fortalecimiento de tu espalda También a que tengas más energía en las mañanas Y también es muy buena para prevenir lesiones de espalda Si estás sentada por mucho rato, si estás parada por mucho rato La espalda tiende a fatigarse Estos ejercicios son especialmente enfocados para una espalda sana Bueno, ahorita llegó el momento esperado A descansar, cuando ustedes descansen Si quieren cúrense los ojitos Apaguen la luz, pónganse una cobijita encima Y solamente sientan el efecto de yoga en su cuerpo Cierren sus ojos, si algo les molesta Doblen sus rodillas Busquen esa posición de armonía Y solamente respiren profundo No piensen en nada Que los sonidos que hayan alrededor sean bienvenidos Solamente concéntrate en tu respiración Inhala profundo Exhala Y trata de poner tu mente en blanco Significa solamente escuchar lo que siente tu cuerpo Muy bien Cuando ya has descansado Esto lo puedes Te puedes quedar en esta posición Diez minutos Cinco Lo que tu cuerpo necesita Te vas a voltar hacia el lado derecho Tómate tu tiempo para levantarte Tu frecuencia cardíaca está calmada Y quieres mantener esa sensación en tu corazón Luego te levantas suavemente ¡Gracias!